Hola que tal cibernautas, espero que se encuentren muy bien y bueno, estamos probando un nuevo micrófono a ver que tal se escucha, esperemos que tenga buena resonancia para que podamos comunicarnos del mejor modo posible y bueno, vamos a comenzar este solsticio de invierno con un nuevo impulso, aunque sea en invierno esperamos volver a retomar algunos proyectos como Holística Holística, educación integral, ya que todo es muy importante es importante educarnos en todos los aspectos, en todos los sentidos y creo que de repente nosotros nos concretamos en algunos aspectos únicamente de la vida, pero todo es muy importante por ejemplo, hay quien pensará que el sentido del humor pues no es nada importante pues hay que ser muy serio y muy formal en la vida y eso está muy bien está muy bien, ir al trabajo y cumplir con los deberes del hogar sea desde lavar los trazos, la ropa, ordenar, todo para que esté muy bien y podamos desempeñarnos del mejor modo posible y tener en esta vida pues aquello que llaman éxito pero más que el éxito mucha gente va en busca de la felicidad incluso hay una película con Will Smith que trata este tema y recientemente platicaba con una persona acerca de cómo este tema es el tema de los temas y que siempre nos ocupa porque bueno ya desde Aristóteles que nos decía que el objetivo de la vida era ser feliz pero ser feliz no siempre es estar carcajeándose y riéndose a toda hora sino que quizá la felicidad es las cosas sencillas de la vida cosas que parece que no son tan importantes pero el siempre hecho de tener vida pues ya es algo fundamental entonces pues creo que esto es lo que vamos a abarcar les platicaba desde la filosofía y me parece que muchos se ríen de la filosofía incluso hay un youtuber que dice que la filosofía y por lo regular la gente piensa que es pérdida de tiempo pero por qué Alejandro Magno estudió con Aristóteles el máximo filósofo de su época es claro que detrás de la filosofía se encuentran pues economistas como Adam Smith un gran genio del capitalismo en el área militar tenemos a Sun Tzu en todas las áreas hay siempre filósofos y me parece que eso es muy muy importante muy importante de analizar de estudiar porque todos conocen la famosa frase yo solo sé que no sé nada que la dijo Sócrates o al menos en los diálogos de Platón ya que habitualmente se cree que Sócrates no escribió nada pues Platón en sus diálogos pone pues toda una serie de ideologías bagajes, historias llenas de emoción que realmente desaparecen en novelas u obras de teatro lo que pasa es que nos han enseñado que todo esto es tan aburrido que la filosofía y bueno yo por ejemplo una vez le regalé le recomendé un libro a mi papá de los diálogos de Platón y me dice muy interesante pero vi que estaba leyendo el prólogo del arroyo dije no, no, eso está aburridísimo o se requiere ya haber leído toda la obra de Platón para poder tener una perspectiva mucho más profunda y saber de qué estaban hablando pero ir directo a la obra ir directo al diálogo, al libro ir directo a la esencia entonces cuando uno lee los diálogos realmente son como telenovelas como capítulos de los Simpsons pues así me parecen a mí y bastante, bastante entretenidas desde Eutifrón o de la santidad la que eso del valor o la apología de Sócrates que bueno creo que sería muy importante que los abogados la conocieran yo recuerdo que en una conferencia Miguel Carbonell dice que no que no lean los que no comience por los diálogos de Platón están aburridísimos pero bueno yo creo que no digo que no los haya leído pero realmente los diálogos de Platón son bastante entretenidos pero esa obra por ejemplo una vez un abogado dijo es que ya no me acuerdo de qué condenaron a Platón nadie nos podría decir y recuerdo que en aquella ocasión yo dije bueno pues los cargos por los que se le imputan a Platón por los cuales fue condenado fue por corromper a la juventud con sus ideas creer en dioses ajenos a los del estado y creer en demonios entonces pues veamos como el fanatismo siempre ha sido una una lacra en la sociedad como por cargos tan tan pueriles tan pues inusitados realmente es como si hoy a alguien le dijeran pues sabes que no crees en Dios a la hoguera hereje ¿no? como que sería algo así y bueno lo que pasa es que eso siempre ha existido entonces es muy importante y que es de plena vigencia hoy que esa actitud de investigación de de buscar la verdad la ética la estética los valores eternos pues siempre sea nuestra búsqueda y por lo cual los lunes vamos a a procurar incorporar esos temas de filosofía la filosofía como madre de todas las ciencias de todas las artes del y pues que de ahí surge de la duda filosófica y que hay tantas dudas ¿no? la duda cartesiana la duda pues socrática y y pues muchos tipos de dudas que realmente esa es esa es la monita que hablan y pues es la duda filosófica el ir realmente preguntarnos investigando de forma muy profunda y no nada más por lo que los medios masivos de comunicación porque ya incluso Steve Jobs el gran emprendedor nos hablaba de esa forma de manipulación Noam Chomsky pues también entonces siempre ha ocurrido eso y por lo cual los 11 temas que vamos a abordar los lunes son filosofía el número uno luego economía y bueno realmente conocer pues las escuelas económicas que hay y es muy importante investigar al respecto a mi me parece que hay algunas buenas aportaciones por ejemplo este libro de la riqueza de las naciones me parece realmente extraordinario y también pues como dicen o sea realmente ahí dicen que la fuente de la riqueza bueno son muchas pero el exportar mucho el comprar e importar poco el vender mucho y el regular el pues proteger el mercado interno y también pues hay muchas técnicas que es realmente yo recuerdo que pues no muchos quizá hayan visto esa película de una mente brillante de John Nash porque recordemos que también está el arquitecto John Nash que viene el libro de arte música e ideas de William Fleming y Karl Marx pues es otro otro economista y que afectó a toda la sociedad del orbe y bueno pues se intentaron poner sus ideas en el mundo pero era un judío Karl Marx y de hecho se dice que murió con honores de judío y que fue financiado también por los Rothschild entonces hay muchas escuelas muchos economistas que hay que conocer porque nos están afectando nos están afectando su visión por ejemplo Adam Smith en su riqueza de las naciones y bueno este personaje que realmente existió entre 1723 y 1790 pues sigue de bollante actualidad John Maynard Keynes Abraham Maslow Milton Friedman John Locke John Von Neumann Thomas Robert Malthus como todavía esas ideas siguen siguen vigentes hoy recordemos como hoy toda la gente piensa en la superpoblación cuando en realidad realmente lo que está superpoblado son las las ciudades uno incluso cuando viaja por México ves que una gran cantidad está despoblado y volvemos a los filósofos porque también Aristóteles tenía su su teoría de la filosofía Daniel Kahneman Fredich August von Hayek François Kesne François Kesne Fredich Engels David Hume Joseph Stiglitz que todavía vive y algunos gobernadores de Hecht van a haber estudiado con él Ricardo Richard Cantillon y bueno Lion Walras y hay una gran cantidad de hecho vamos a ir recomendando todos los textos que han escrito sus economistas pero también bueno para mí aunque dicen que la finanza las finanzas que es el tema 3 que es una rama de la economía porque bueno curioso he preguntado hasta a gente que estudia finanzas y economía y finanzas y curiosamente no no piensan que la actualidad me queda muy claro con el doctor Jalife Rajme como dice que actualmente rigen el sistema financiero más que la economía donde el estado pues imponía o sea gobernaba sobre las finanzas ahora las finanzas dominan sobre los estados entonces a mí me parece que estos libros por ejemplo de la riqueza de las naciones son la versión difícil de por ejemplo muchos se quejan de Kiyosaki porque para mí mucho de lo que dice Adam Smith es que muchos concuerdan en las cosas a las que llegan pues realmente las dice Kiyosaki pero de forma más digerible de forma con peras y manzanas entonces las finanzas es muy importante porque a mí me parece que bueno actualmente cuando se han destruido todos los derechos laborales las pensiones las jubilaciones y bueno en México tuvimos un periodo el milagro mexicano que abarcó algunos presidentes pero pues curiosamente se les considera malos cuando económicamente estábamos muy bien y es muy importante porque pues en el mundo pues actualmente rigen las finanzas deberíamos tener bancos deberíamos tener una buena educación financiera y no depender del empleo bueno Kiyosaki ya nos dice que está el empleado el autoempleado el dueño del negocio y el inversionista pero pero igual hay muchas variantes muchas variantes que no no están bien clasificadas y me parece que por ejemplo mucha gente habla de los bonos de los bienes raíces del forex el intercambio de divisas las acciones como invertir en acciones y por eso es bueno conocer a esos grandes autores como Warren Buffett o sea no todo es el trabajo sino trabajar de forma inteligente y como apalancarnos entonces por ejemplo Warren Buffett dice que hay que invertir como si te fueras a casar en un matrimonio católico para siempre es decir que si compras unas acciones en una buena empresa y casas con ellas de por vida la bolsa va a subir y va a bajar de forma deliberada porque eso también es como el petróleo pues de forma artificial ellos deciden cuando o el oro o la plata cuando sube el precio cuando baja entonces es muy importante conocer todo este sistema de enseñanzas de la economía de las finanzas porque abarca pues incluso el sector tecnológico por ejemplo hay un documental el proyecto Venus con que murió ya Jack Fresco y muestra como la tecnología es la que va a acabar con el dinero o sea siempre que hay tecnología nueva se reduce el costo por ejemplo los televisores eran muy caros y al principio solamente lo podían tener las familias ricas pero con el tiempo pues cuando se masifica ya puede llegar a gran cantidad de personas entonces según esta teoría cuando la tecnología es que eso también es artificial nos imponen los impuestos nos imponen muchas cosas la tecnología que tenemos del petróleo cuando en realidad ya hay tecnologías muchísimo más avanzadas pues desde Nicola Tesla 100 años Víctor Schauberger Ergen Malov la Energy Zero Point Energy la Energía Libre y hay toda una playa de científicos pero bueno hay que investigar como desarrollar nuevos negocios como crear una serie de negocios a mi me parece que es muy buena la labor que realizan Arturo Elias Hayub y Carlos Muñoz y Salomondrín y toda esa clase de emprendedores que son mexicanos que se ponen la camiseta y los que crean la marca de Coches Bull mexicana aunque han habido muchas marcas pero incluso del estado entonces ver que todo esto nos afecta el aspecto financiero es fundamental para poder desarrollarnos plenamente en todos los aspectos luego viene el número 4 los lunes sería la anatomía que bueno habría que checar porque cuáles son los 206 huesos que tenemos los órganos aparatos y sistemas y como cada uno tiene su conformación estructural en el ser humano y como debemos conocer porque yo creo que a veces pensamos que esto no es tan importante y hay pocas cosas tan importantes como conocer nuestro cuerpo conocer cuáles son los músculos que tenemos conocer en realidad cómo cómo está conformado por ejemplo el sistema digestivo el sistema nervioso el sistema nervioso periférico el sistema respiratorio el sistema circulatorio el sistema endocrinio el sistema óseo el sistema muscular el sistema escritor el sistema reproductor aunque hay mucha gente que dice que nada más piensas en eso pero no realmente es que somos un conglomerado de grandes milagros y cosas el sistema linfático el sistema inmunológico hoy que está tan tan de moda pues todas las situaciones que están pasando y como algunos reducen a 21 el número de el número de órganos que tenemos entonces eso de la anatomía es muy importante y creo que es fundamental que los estudiemos por ejemplo hay un libro que se llama de Humane Corpora Fabrica escrito por Andrea Vesalios es un libro extraordinario con unas ilustraciones fabulosas incluso se puede descargar de internet en pdf y bueno realmente como todo nos afecta a veces a mi me tomó por sorpresa saber que existía el sistema tecumentario que es el de la piel y y bueno pues vamos a a estudiar eso la diferencia entre sistema el sistema hormonal o endocrino los sistemas y y los aparatos los aparatos y los sistemas que también son son diferentes entonces están los átomos los órganos los aparatos y los sistemas ya son bastante fundamentales para estudiar y bueno después también el aspecto de la fisiología todos los procesos tan geniales y extraordinarios que hay la psicología hace rato que es el sexto apartado me parece muy muy importante porque sin cuerpo sana y mente sana pero realmente lo que no tomamos la atención es que tan importante es lo que pensamos la forma de la programación neurolingüística como esas ondas cerebrales existen y como todo bueno es que le llaman teorías de la conspiración pero son bastante reales todo ese aspecto de la del mk ultra del bluebird el proyecto monarca bueno bueno tantas cosas y te das cuenta acerca de las ondas cerebrales como bueno yo no me explicaba por qué en el gnosticismo en la gnosticismo Samael aún mejor decían pues hay que meditar primer paso pues obviamente la sana o sea una postura cómoda por ejemplo los orientales pues saben hacer esta flor de loto pero nosotros los occidentales pues nos sentamos en una silla y así te sientes como occidental relajar tu cuerpo y adormecerte sin quedar dormido y bueno yo nunca me podía explicar por qué hay que adormecerse y bueno ya hay experimentos que demuestran que emites ondas alfa y entonces toda esa teoría bueno más bien toda esa conformación de las estructuras cerebrales pues te da una gran explicación el número siete que es la psiquiatría bueno me parece fundamental porque aunque existe es como la economía y las finanzas ¿no? dices pues son lo mismo no, no son lo mismo la psicología y la psiquiatría entonces toda toda esta playa de grandes psicólogos y psiquiatras por ejemplo Gustav Jung o Erich Fromm o Vygotsky o Ausubel Freud hay tantos psicólogos que también es como los músicos hay tantos pero muchos hablan de que la psicología es un fraude la psiquiatría es un fraude no, no es que sean un fraude es que es que tienen su explicación por qué por ejemplo hoy me encontré estaba en el cibercafé y un chavo decía que realmente actuaba como tarado bueno perdón no sé cómo explicarme sin parecer ofensivo más bien actuaba como un retrasado mental pero lo digo no sé en afán de ofenderlo pero aún así trataba de corregir todas sus fallas de lenguaje por ejemplo hablaba del aspecto psicomotriz entonces si se equivocaba si decía el aspecto psicomotriz y entonces ya decía psicomotriz y se esforzaba pero reaccionaba muy lento y después me decía que tenía medicamento para la ansiedad entonces cuando dices bueno ¿y quién te recetó eso? pues el psiquiatra entonces a mí sí me realmente me me intriga mucho porque yo he conocido muchos casos de gente que pues pudiera parecer genial y bueno es que qué niño no es inquieto qué niña no es inquieta pero el caso es que pues los medican si dicen no es que es hiperactivo es que tiene déficit de atención o se inventan una gran jerga de términos como para decir que el niño está enfermo y he conocido casos que dicen pues no sabes que estabas dañando a ese niño o a esa niña con tu mal diagnóstico y encima los medican dices bueno es que no hay ética no hay investigación no hay bueno porque yo he visto personas por ejemplo un chavo que era mi compañero vi que de repente se le hacía el ojo para acá y el otro ojo para acá dije me quedé asombrado digo ¿y a poco se puede hacer eso? ya me dijo es que es el medicamento ¿qué medicamento? bueno pues es que me medican porque soy hiperactivo y ya o sea drogan a los niños y por eso es que bueno ya no era niño ya tenía como 20 y tantos años hace muchos años pero entonces y a los que según dicen que están deprimidos les dan antidepresivo o sea que estén felices pero bueno esto a propósito de YouTube pues yo sí vi un video que me sorprendió mucho de Luisito Comunica y de Brian Chau que decían que dice no pues nuestra primera experiencia que consumimos drogas sintéticas y si no no nos lo recomendamos pero efectivamente he escuchado muchos médicos que incluso hay testimonios hay estudios de gente que toma antidepresivos o sea se ponen así totalmente felices con la garabía con todo 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 les va bien pero la resaca al día siguiente es que están totalmente deprimidos así sin energía o sea esa persona que estaba totalmente energeticiada con poder con destreza con agilidad resulta que están deprimidos pues es el efecto del que a mí yo creo que lo que puedo entender y yo sí he visto que es el efecto con el chocolate y con el café que de repente sientes te sientes muy activo muy despierto pero ya se pasa el efecto y te puedes adormecer entonces yo creo que es importante estudiar ese tipo de cosas y también ver que pues hay muchas opciones alternas ¿no? y bueno la cuestión de los idiomas y aquí voy a servirme de la tecnología porque si me gustaría que esto fuera multilinguaje pero bueno como no soy poliglota entonces en lo que estamos aprendiendo vamos a ayudarnos de la tecnología y pues puede parecer muy extenso pero bueno vamos a hacer una pequeña prueba a ver que tal sale luego la lingüística que es otro aspecto todavía Stephen Pinker por ejemplo es un gran Nunchomsky todos saben que las estructuras del lenguaje la programación neurolingüística es muy importante ese va a ser el número 9 la lingüística el número 10 los deportes pues es muy importante que nosotros conozcamos la forma de realizar ejercicios de forma metódica de forma sistemática de forma en que no nos lastimemos porque si bueno hay varios tipos de ejercicios isométricos isométricos isotónicos aeróbicos anaeróbicos y bueno hay otros ejercicios isocinéticos de elongación y bueno estaba viendo que también las versiones varían porque vi una versión de un fisiólogo una fisióloga que decía un fisiólogo que decía es que estos no son isotónicos pero habría que diferenciar entre el ejercicio y lo que es un ejercicio y una contracción porque según la definición que dan otros acerca de lo que es un ejercicio isométrico donde no hay flexión por ejemplo en las planchas y uno isotónico donde si hay flexión de la articulación como levantar pesas o el anaeróbico donde no se requiere de oxígeno como por ejemplo corres una los que corren carreras cortas o anaeróbico como caminar nadar bailar correr digo aeróbico es el aeróbico que requiere oxígeno y algunos otros ejercicios pero este señor da una explicación de que en realidad los isotónicos eran mal llamados isotónicos le da otro término pero bueno ver todas las versiones es ver todas las formas de percepción de la realidad nosotros debemos conocer como investigadores pues en la filosofía todas las escuelas y sistemas filosóficos y de pensamiento que hay y vemos que hay muchas veces muchas bases similares y que los exponentes parecen que están peleando o dicen esta es la verdad y los otros están todo todo es malo todo es basura no creo que el punto equilibrado de reunir todas las versiones puede ayudarnos más que que satanizar o que decir eso todo está mal eso no sirve eso es basura creo que hay que tener primero que todo respeto y entonces en ese aspecto el 11 con eso finalizamos es turismo y y bueno pues conocer todos los mil lugares tan fabulosos que incluso la UNESCO tiene su catálogo de sitios patrimonio de la humanidad que bueno sería muy bueno tener esa lista y poner algunas imágenes o primero conocerlos bien ¿no? esos sitios turísticos y bueno así vamos a ir viendo toda una serie de aspectos importantes y bueno esto es lo que veríamos los lunes los martes nos enfocaremos más a los temas de ciencia y tecnología que también bueno queramos o no pues la tecnología es fundamental para el desarrollo de las civilizaciones para el desarrollo de sistemas educativos para el desarrollo del emprendimiento de todas las áreas desde la medicina la economía el aspecto lúdico el aspecto todo no solamente el aspecto militar y bueno el miércoles sería más temas de política geopolítica geografía cartografía recursos naturales exopolítica el jueves de universidades y académicos y el viernes de primordialmente arte popular y audiovisual y y el sábado arte clásico y el domingo eso es las religiones bueno así lo voy a hacer este video hasta acá que quise hablar un poco más sobre lo que veríamos los lunes pero vamos a checar si se escucha bien con este nuevo micrófono que estamos estrenando nos vemos que estén muy bien que estén muy bien Gracias por ver el video.